El área de Asuntos Sociales recuerda que en octubre dará comienzo la nueva edición del programa de Entrenamiento de la Memoria. Los participantes podrán disfrutar de los numerosos beneficios de asistir a estas sesiones que contarán con diferentes horarios. La primera semana del próximo mes de octubre dará comienzo la decimosexta edición del programa de Entrenamiento de la Memoria para personas mayores, tal y como ha informado la delegada de Asuntos Sociales Patricia Recio. Magdalena Pineda, responsable de impartir dicho curso, ha hablado de los objetivos generales que se pretenden conseguir, que no es otro que preservar la autonomía del sujeto aprovechando la utilización de sus recursos y aumentar la capacidad de su calidad de vida. En cuanto a la finalidad específica, se consigue mejorar el rendimiento de la memoria en ancianos conservados cognitivamente, informa sobre qué es, cómo funciona y cómo mejorar la memoria, modifica actitudes y creencias negativas sobre la memoria y detecta deterioros cognitivos. También reduce la ansiedad que provocan los fallos de memoria, aumenta la autoestima del sujeto, favorece la comunicación entre los participantes y se consigue transferir los mecanismos activados durante las sesiones a las actividades de vida cotidiana. Se trata de un programa para desarrollar en grupo. La ejercitación conjunta supone para las personas mayores la posibilidad de establecer nuevos contactos sociales, vivir experiencias emocionales positivas, motivarse a través de la competitividad y reactivarse mentalmente, estimulando nuevos campos de interés. Durante nueve meses se realizarán las sesiones, una por semana y con una duración de una hora y media. Las clases se impartirán los lunes en el edificio de usos múltiples de Sabinillas, los miércoles en la Biblioteca Municipal de Manilva y los viernes en el hogar del pensionista del Castillo de la Duquesa. El horario en el que se darán estas clases es el mismo en los tres núcleos, de 10 y media de la mañana a 12 del mediodía. Los requisitos para participar en este taller son estar empadronados y ser mayores de 55 años. Para más información e inscripción pueden dirigirse a la Delegación de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Manilva o en el edificio de Usos Múltiples de Sabinillas.